de la pandemia. Son ya 14 días consecutivos con una alta, altísima incidencia de personas fallecidas. El día de hoy se reportaron otros 48, 48 decesos a consecuencia de este coronavirus. Dos mil doscientas treinta y dos familias que están sufriendo por la pérdida de su padre, de su madre, de su hermano, su hermana, su tío, su hijo. Nuevo León registró 48 defunciones en 24 horas. En total suman ya dos mil trescientos veintitrés decesos. En los últimos 14 días, Nuevo León mantiene promedios en muertes superiores a los 40 decesos. El secretario de Salud enfatiza que los crematorios no están saturados. Afortunadamente tienen capacidad. No quisiera que se utilizaran tanto. Quisiera que disminuyeran más las defunciones. Pero hay muchos pacientes internados que están en situación crítica, intubados y con muchas comorbilidades. Esperemos que en días próximos disminuyan. A lo mejor no disminuyen y se siguen incrementando y la reapertura económica vamos a tener que mantener igual o retroceder. En tanto, se registraron 474 casos nuevos para dar un total de 47 mil 973 personas infectadas. El 87% de los pacientes totales se han recuperado. El comportamiento del virus es incierto. Nadie lo sabe. Depende de muchos factores, de muchas variables. Y uno de ellos es el comportamiento humano, comportamiento de la gente. La capacidad hospitalaria pasó de un 62% a un 59%. Este jueves se reportaron 1,329 personas internadas en clínicas públicas y privadas. Ha disminuido. Hoy tenemos un paciente internado más que el día de ayer. Francisco León, Noticieros Televisa. 14 días consecutivos con una alta, muy alta incidencia de personas fallecidas a consecuencia del COVID-19 aquí en el estado de Nuevo León, que comenzó esta racha desde el viernes 14 de agosto. Hoy es jueves 27 de agosto y pues ahí tenemos esta cifra que está oscilando entre 40 y hasta 51 personas fallecidas, lo que reportábamos el día de ayer. Hoy se reportaron 48, el total es de 651 muertos en 14 días aquí en el estado de Nuevo León. Bueno, pues no hay más reaperturas, no avanza la recuperación, la reapertura económica aquí en el estado. Cines, casinos, teatros, eventos masivos siguen suspendidos. El secretario de salud señala que durante la semana epidemiológica número 34, o sea que fue la semana pasada, ya ciertamente la semana pasada la que se toma de referencia para determinar los indicadores de lo que se llama semáforo epidémico, semáforo de riesgo epidémico. Así que durante la semana 34, tres indicadores están en color verde, cuatro en naranja, pero tres están en color rojo. Estos últimos son promedio de casos nuevos, porcentaje de pruebas positivas y promedio en defunciones, que como usted ha visto, las defunciones han sido pues ya el punto más elevado que hemos vivido en la pandemia y nos ha acompañado esta cifra durante 14 días. Bueno, el secretario de salud, el doctor Manuel de la OPI, de paciencia a los empresarios, dice que incluso si se llega a incrementar el número de casos por COVID, puede regresar el confinamiento. Escuchemos. Mantenerlos en los mismos indicadores, pero que disminuya la mortalidad, o bien que bajen los otros y que baje la mortalidad. Si no disminuye la mortalidad, no vamos a abrir nada. Vamos a seguir igual. Si se nos modifican estos indicadores y se nos ponen de color rojo, con más número de contagios, más hospitalizaciones.